Para, 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 Batman Una ciudad en el Kurdistán turco, al este del país Se llama como el superhéroe y ahora les voy a explicar por qué El viaje de Periodistán, un periodista argentino que recorrió Medio Oriente Un grupo que proyecta obras de arte en edificios porteños Y el recital online de David Guetta para todo el mundo Todo esto en Aislados Fernando es un periodista argentino que estuvo viajando por Medio Oriente En las redes lo conocemos como Periodistán gracias a sus crónicas de viaje Claro que la pandemia lo obligó a cambiar sus planes Periodistán fue y es un proyecto que empezó con un viaje el 29 de enero de 2019 Un viaje que duró 14 meses hasta el 18 de marzo de este año Y que consistió en llegar desde España hasta China por la ruta de la seda y por Medio Oriente Mostrando justamente la cotidianeidad de la gente en lugares que tienen muy mala prensa Como Irán, Afganistán, Chechenia, Kosovo, Oman, la península arábiga, Turquía, Uzbekistán, Kirguistán Estamos con nuestro amigo Adel, escuchando música iraní Nos levantó por las rutas de Cappadocia, miren lo que son, impresionantes Y bueno, justamente contar que sí, que en esos países hay muchos problemas Como hay muchos problemas en todo el mundo Pero también hay muchísima gente buena, muchísima gente hospitalaria Muchísimas historias hermosas para contar Estaba en Turquía, en Estambul El clima social respecto al coronavirus y a la pandemia Todavía no estaba, no era tan fuerte como es ahora La cosa creció muy rápido Pero de repente empezó a haber rumores muy fuertes Era el 18 de marzo Rumores muy fuertes de cierre de fronteras turcas De cierre de fronteras argentinas Y empezó a crecer cada vez más la paranoia social Digo, dos días antes en Turquía La principal peatonal de Estambul estaba completamente llena Y de repente al día siguiente estaba completamente vacía Todavía no había casos en Turquía en ese momento Pero hoy ya es uno de los países con más casos de coronavirus en el mundo Entonces bueno, tuve que volver apresuradamente Terminar mi viaje periodistán En una forma bastante apresurada Pero bueno, fue una muy buena decisión Hoy estoy en Parque Patricios, en Capital Federal Con mucho cariño les mando un abrazo a todos Quedémonos en casa y que siga todo muy bien Hay personas que proyectan en las medianeras de los edificios Obras de artistas de todo el mundo Conocé Arte por los Aires Este proyecto nace como una respuesta a la cuarentena Buscando sacar el arte a la calle y acercarlo a la gente Tratando de con eso ayudar a sentirnos más acompañados Mantenernos conectados y generar lazos donde antes no lo sabían Quiero decir que los artistas hasta ahora que fueron convocados Mostraron una solidaridad enorme Y una felicidad muy grande Al poder contar con un espacio que antes no existía Para poder expresarse Si quieren saber más acerca de esto Estamos en Instagram en Arte por los Aires Que ahí vamos a anunciar nuevas proyecciones Los artistas que van a participar Queremos saber cómo es para vos estar aislado Qué estás haciendo Y qué encontraste para poder sacarle provecho a esta situación Mándanos tu video con el hashtag Aislados Y ahora nos vamos con un recital que fue viral esta semana El famoso DJ David Guetta transmitió por streaming Desde Miami y para todo el mundo Mirá ¡We are showing that we are Titanium! ¡Gracias por ver!